Bueno, aquí estoy en el... Uy, estoy aquí en este bar, estoy aquí, que esto es de San Mames, ojito, aquí hay un cubo de basura, pero no sé, para aceite, y aquí está todo, o sea, la huy, la esta, aquí está esto, y esto es la encimera, la barra, y aquí está todo. Siento por la calidad, pero tengo que grabar en selfie para grabarme a mí, aquí está todo esto, yo solo, y todo esto.